La verdad que muy bien, atravesando una jornada maravillosa, el clima nos acompaña. Hoy fuimos invitados por los chicos del tenis criollo para participar de una actividad distinta. Es una clase en la cual proponen diferentes actividades y juegos relacionados con el tenis, destinada para los chicos de 4 a 9 años. Así que bueno, agradecidos a la profesora Tini y al profesor que tienen una propuesta interesante. Así que bueno, nada. Y se van amigando con otros deportes que tal vez ven en la tele y in situ tal vez se acerquen, no se aproximen. Exactamente, aprovechar que se va terminando la semana de colonia para meter diferentes actividades. Lo hicimos durante el transcurso de la colonia también como una propuesta en la cual llevamos adelante diferentes deportes, como el handball, es importante nombrarlo, el rugby, el básquet, el vole, que son disciplinas que también se practican acá en nuestro club. Bien. ¿Cierran la colonia mañana? Exactamente. Mañana día jueves esperamos a todas las familias a participar de la demostración que se va a realizar a las 13 y cuarto, acá en el predio del Club Atlético Argentino. Quería contarles un poquito a todos que vamos a comenzar la jornada a partir de las 9 de la mañana, como lo hacemos habitualmente. Con los chicos vamos a compartir un piña en la canasta de 9 a 1 del mediodía y a partir de las 1 y cuarto vamos a recibir a todos los papás, que los esperamos con muchas ganas porque los chicos van a demostrar todo lo que aprendieron en el transcurso de la colonia relacionado con el deporte que, bueno, como veníamos hablando, que es natación. Bien. ¿Hay como un lineamiento del gobierno provincial de que la enseñanza de natación sea lo que más se trate de imponer en este tipo de colonias, no? ¿No? ¿Amigarlos a los chicos con el que tengan las herramientas de defensa necesarias en caso de algún urgente? Exactamente. O sea, el punto más importante, el objetivo de la colonia de vacaciones, cabe destacarlo acá, que es el aprendizaje de la natación específicamente y, bueno, acompañarlo con otros deportes, como mencionábamos anteriormente. Pero, bueno, el objetivo específico es natación. Bien. Romy, ¿cuántos chicos van a cerrar mañana esta colonia? Bueno, el comienzo de la colonia fue de 147 alumnos, mantenemos ese margen, puede variar de acuerdo a la fecha y a cómo esté el clima, pero, bueno, en realidad la cantidad relativa es de 147 colonos. Bien. Las condiciones climáticas hicieron que haya que buscar muchos planes B en esta edición. Exactamente. La demostración estaba planificada para el día martes, por el turno tarde, pero, bueno, como se dieron las condiciones climáticas, que refrescó un poquito más, decidimos entre el grupo de profes pasarlo para el jueves al mediodía y reiteramos el horario para los papás, familiares, abuelos, todos que vengan a participar, jueves a las 3 y cuarto, vamos a hacer entrega de premios para los chicos y alguno que otro sorteo también.